Como Dios en la tierra no tiene amigos Pobre mi Alicia, Alicia adorada Yo te recuerdo en todas mis parramblas Como Dios en la tierra no tiene amigos Como no tiene amigos anda en el aire Tanto le pido y le pido, ay hombre Y siempre me manda mis males Pobre mi Alicia, Alicia adorada Yo te recuerdo en todas mis parramblas Alicia mi compañera que tristeza Alicia mi compañera que dolor Y solamente a Valencia yo me El guayabo le dejo Y solamente a Valencia yo me El guayabo le dejo Hay en flores de María Donde todo el mundo me quiere Yo reparo a la mujer, ay hombre Y no veo a Alicia la mía Yo reparo a la mujer, ay hombre Y no veo a Alicia la mía Donde todo el mundo me quiere Alicia murió solita Donde quiera que uno muere, ay hombre Todas las tierras son bendito, ay hombre Todas las tierras son bendito, pobre mi Alicia Alicia adorada Yo te recuerdo en todas mis parramblas Yo te recuerdo en todas mis parramblas Yo te recuerdo en todas mis parramblas Yo te recuerdo en todas las tierras sonnewch